Música Pero que nos toque la auténtica Música 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 El que quiera ser mi amigo Te excusas a ver con él Ven así yo voy a un caballo Con las piernas para correr Bienvenido al barrio del navido Con esta su esposa en la vida Con voliéndose de estribido Arreglándose el velario Las hijas del barrio del navido Recorre, recorre Música 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 Música